Te escribiré, te buscaré, desearé volverte a ver en mis sueños otra vez No he querido imaginar mi mundo sin ti No he querido descansar hasta tenerte junto a mí Y te escribiré en un poema de amor Que diga que eres mi reina, eres mi todo Que eres mi luz y mi tesoro Y te llevaré en un avión de papel Mis ilusiones, todas mis grandes bendiciones Te las regalaré a ti Solo a ti No he querido descansar hasta tenerte junto a mí No he querido descansar hasta tenerte junto a mí No he querido descansar hasta tenerte junto a mí